Hola a todos, soy el poderosísimo Jaulucha, aquí resumiendo barra haciendo la review del capítulo 146 de Pokémon viajes o aspiro a ser maestro Pokémon capítulo 10 o como se llame esta wea, sin nada más que decir comenzamos con esto. El capítulo comienza donde terminó el anterior, la tías buscando a su carnal, al ver que está en problemas, esta le pide ayuda a Ash y por ende acepta, mientras Ash ve así a la tías, yo seguiré creyendo en el amor digo comienza la aventura final de Ash. Por cierto, me veo fachero como siempre, aunque el ángulo no me ayuda, en fin, se van montados en estilix para avanzar. Luego nos muestran lo acosadora que es la tías, ni Serena se animó a tanto. Aparece la tías en un pedo, y es que es perseguido por el esposo de la cazadora a J, y al ver esa imagen mental, la tías se pone como loca, como perra en celo. Paralelamente el equipo Roquette aparece yendo así a su base. Llega la noche y todos acampan, Ash está preocupada por su novia así que, le lleva los sagrados alimentos y pasan un momento romántico, Arceus Santo, no puedo creer que dije esto, pero bueno, el hambre está cabrona. La tíos se recupera en unas aguas termales, en el amanecer después de una noche de pasión entre los novios, la tías despierta porque se entera de la localización de su hermano así que van así a él, llegan al lugar y la tíos con la percepción de la realidad completamente alterada ataca al trío al ver que son humanos pese a que la tías los trajo. Y por fin, regresa ese Pikachu que no le teme nada, ese Pikachu vergas, que al ver que la tíos ataca, este no teme en partirle la cabeza. Mira carnal, ya me chingué a uno de los tuyos, si no quieres que te quite la virginidad, más te vale que te vayas calmando y estoy siendo amable porque eres el cuñado de mi mejor amigo. Con el poder del diálogo, una cola de hierro y una amenaza, la tíos se calma, más o menos, cuando de la nada les atacan por la espalda el cazador de nombre desconocido y usando un Pokémon con ventaja de tipo los atrapa. Misty y Brock intentan ayudar, pero son detenidos, Ash demostrando que es el que la tiene más grande en cara al cazador, momento que la tíos aprovecha para escapar, pero al ver que su hermana está en problemas va a ayudarla, pero es amenazado con lujo de arma de fuego. Y pone la cara que pondría un otaku cuando lo amenazan con bañarlo. Ash demuestra que es hijo de Goku, atacando cuerpo a cuerpo al cazador, momento que la tíos aprovecha para salvar a su carnala, pero valió verga porque es petrificada, no sé por qué, pero me recuerda a una película de Pokémon donde pasa algo similar. La tíos ya emperrado enfrenta al cazador, pero es derrotado, por su lado Ash y Brock acarrean al equipo, el cazador escapa y Ash usa a su Hello para rastrearlo. La tíos se pone de mamón al no querer que lo curen, pero al final acepta. Alcanzan al cazador, solo para que su Hello y Onyx valgan verga, y aquí me pregunto, ¿Cómo chancros van a petrificar a un Pokémon a cero? En fin, magía, magía Pokémon. Brock le da una idea a Ash y hace en el plan, Ash recupera a su novia, y el cazador harto de tanta mamada se los quiere madriar a todos, y casi que derrota a la tíos, al final hacen equipo para terminar con esto y si, derrotan al cazador. No sé si el cazador es muy necio o muy tonto en querer enfrentar al campeón mundial, pero bueno, al final lo mandan en donde deben estar la mayoría de los políticos de Latinoamérica, en la cárcel. Pero bueno, Ash quiere despedirse de la tíos así de chill, pero este recordó que Ash le dio palo a su hermana. Terminando el capítulo con Ash reflexionando y con la tíos y la tías yendo a un lugar donde les dan tributo, lo que me deja la duda si es canon la película 5, y no lo sabré porque el anime ya se acaba la próxima semana. Ahora pasamos a un par de curiosidades que encontré. Ash volvió a usar sus superpoderes, ahora saltando y teniendo una agilidad digna de un saiyajin, además de poder cargar una latías como si nada. Su elopeza lo mismo que un garrafón de agua de 20 litros. Se usó la poción, no sé ustedes, pero dudo que eso ayude mucho a recuperar los puntos de salud de un latíos, aunque esto más que una curiosidad es un error. Ya perdí la cuenta de las veces que Ash usa un legendario para pelear sin que sea suyo, ya ni para decir que los atrape porque luego nos deja abandonados en el rancho y hasta estas alturas nos vino a usar, justo cuando ya lo van a jubilar. Y esta que es bastante obvia, este cazador es prácticamente una copia y pega de la cazadora a jota. La pregunta es, ¿vale la pena verlo? La verdad es que sí, ya que aquí nos plantean que Ash si no es, ya casi es un maestro Pokémon con todas las de la ley, porque puede hacer lazos con los Pokémon legendarios más salvajes por así decirlo, algo que bueno, ya venía haciendo desde hace tiempo, pero bueno, funciona para lo que plantea el capítulo y la serie, pues si la tías lo eligió es por las acciones de Ash a lo largo de este arco. Y ya sabemos lo que significa en el anime el que un legendario te considere digno, prueba suficiente que Ash ya es casi un maestro, además de demostrar que es abismalmente superior a todos en batalla, o sea, el que hayan hecho un copia y pega de la cazadora a jota, es para demostrar el crecimiento del de pueblo paleta con un personaje que en el pasado le dio muchos problemas y ahora lo derrota como si nada. En fin, este capítulo está bien, sirve para cerrar lo que se estuvo planteando en los capítulos anteriores y ser una previa al cierre del capítulo siguiente, pues Ash ya anda reflexivo por lo de ser maestro Pokémon. Esto ha sido todo de mi parte, me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal, un fuerte saludo a los jauluchos honorarios, en pantalla están los nombres de los fans y aprendices de jaulucha, muchas, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, muchísimas gracias, soy Pokénix y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!